Vamos a hablar también de lo cotidiano, de estas cuestiones que tienen que ver con lo que cada argentino sufre día a día. No estoy hablando sólo de los problemas de la economía, de los problemas que tienen que ver con el día a día y todo lo que sufre en nuestro bolsillo, sino también con la inseguridad de cada día. Leíamos esta mañana que en lo que va del año ya hubo 20.000, sí, el número es enorme, 20.000 robos de bronce y cobre. Esto lo revela una encuesta mensual sobre delitos, inseguridad y violencia que ha sido desarrollada por una ONG que se llama Defendemos Buenos Aires y justamente desde esa ONG estamos conectados con el amigo Javier Miglino que nos va a echar luz sobre este tema. Javier, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás, Raúl, querido? Buen día. Muy bien. ¿Vos sabés qué sorprendido? Sorprendido entre comillas, ¿no? Porque todos hemos sufrido, yo también sufrí en la puerta de mi edificio el robo de la puerta justamente como es de la manija y muchos amigos míos han sufrido también el robo del bronce del portero, eléctrico. Lo que me sorprende es un saldo de 7 delincuentes muertos cuando hay 20.000 robos. Digo, echarnos luz un poquito sobre esto. Entiendo que esto se da en la ciudad y también en el conurbano, por supuesto. Sin duda. Si nosotros siempre que hacemos los informes, Raúl, es para Capital Federal y el conurbano bonaerense. De ahí lo defendamos Buenos Aires. Le pasé a Matías, a tu productor, recién algunas fotos para que vea cómo robaron, por ejemplo, los cuatro números en la avenida Congreso, en Núñez. Los cuatro números de bronce de un edificio. El cartel de la calle. Claro, el cartel de la calle y los números de la casa. Los números de la casa que antes eran los blanquitos con tipografía negra. Los típicos ahora... Claro, con forma ovalada. Exactamente. Así, en el losado. Exactamente. Después pasó a una cosa más sofisticada. Bueno, roban las manijas. Los siete muertos, imagínate que hubo solamente cinco ayer, cinco aparecieron. Si hubieran aparecido cinco muertos en una camioneta en Rosario, hubiera una catástrofe. Aparecieron cinco muertos en una camioneta en Bahía Blanca, que habían sido electrocutados. Los tipos se electrocutaron robando. El sexo integrante de la banda está preso, que es el que tiró la camioneta frente al hospital de Bahía Blanca. Y pasa la noticia, Raúl. La recogés vos, la recogés en el Diario Popular, la recogés en un par de medios más, pero pasa. Yo le pregunto a la gente, ¿esto es cartel de Sinaloa? O sea, que te aparezcan cinco tipos muertos en un hospital. Es cartel de Sinaloa, ¿entendés? Es Medellín, Colombia. Entonces, hay que parar con esto. Hoy le pasaba a Jorge Macri las fotos y el informe, para que se pongan un poco las pilas, Raúl. La gente está desesperada con la inseguridad. Según la OMS, por cada persona que muere así en forma violenta, después mueren diez personas más. Entre parientes, amigos, conocidos, gente que se angustia, ¿entendés? Claro, no es solo el cadáver que se cuenta como víctima, sino su entorno. Te pongo un ejemplo. Que no hace falta morir para que sea una víctima, digo, te destruye la vida que se muere a tu pareja o tu hijo o lo que sea. Imagínate, no es necesario que vos mueras por eso, sino cómo quedás después, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mataron el año pasado al ingeniero Mariano Bardieri para robarle el celular en Palermo. El asesino, un trapito, que dormía en una ranchada, le clavó un cuchillo tramontina en el corazón. El hospital Fernández, que está en la zona, atendió a una cantidad de gente, me comentó la gente del hospital, entre vecinos, amigos y demás. En el curso de este año murieron doce personas. Doce personas que tienen vinculación con esa muerte. ¿Por qué? Porque lo conocían a Mariano, porque eran parientes, porque eran amigos, porque eran vecinos. Entonces, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, la gente está harta de la inseguridad, se hace muy poco, tienen que parar de construir locales, loco. Escuchame, cuatro kilómetros, ellos mismos publicitaron, estamos haciendo cuatro kilómetros de locales en el diaducto Mitre. En vez de hacer cuatro kilómetros de locales, se hacen por la inseguridad. Paren con que los chorros te roban parado, ¿me entendés? Y viste que la oleada de los vaivenes económicos, y ahora estamos mucho con la cuestión del bolsillo, y las prepagas y demás, pero aunque se hable menos, la inseguridad sigue, y cada día más. No, no, los dos grandes temas. Fíjate que el propio presidente, siempre que lo dice, Mitocayo Mileque, dice, los dos grandes problemas que nosotros justamente, digamos, se puso al frente, es la inflación y la inseguridad. Así clarito. Que, te aclaro, hicieron cosas piolas porque, esto que también se lo pasé a Patricia Bullrich, el informe de hoy, ¿por qué? Porque Gendarmería incautó dos mil millones de mangos, o sea, dos millones de dólares en bronce y cobre robado. Mirá, es una industria. Que salió de la ciudad, Raúl, y lo pararon en corrientes, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y también, hay que decirlo, viste, cuando pasó el desastre de Rosario, mandaron allá una cantidad de fuerzas de seguridad, dijeron que iba a ir al ejército, y los narcos se hicieron en los pantalones porque no murió más gente. Claro. Uno, viste, sospecha que tiene que ver con un robo menor, con un robo de gente que no tiene para comer. Eso es una mentira, eso es una mentira absoluta, son organizaciones, no te digo a hacer cinco tipos muertos en Bahía Blanca. Acá en Núñez, para que tengas una idea, en Núñez hay, que se lo, está claro, se lo dije al comisario Andriani, que es el comisario inspector, al comisario Martinelli, que es el comisario de la zona, a Jorge Macri, a Wolf, Wolf, francamente, ¿qué es Wolf? Era el presidente de la DAIA, la Asociación de Judíos en Argentina, ¿cuál es el mérito que tiene para ser ministro de Seguridad? No sé. A Craves no se lo dije porque Craves era el ministro de Seguridad de Lanús, cuando mataron a una nena que se llamaba, ¿vos te acordás? El año pasado que se llamaba Morena para robarle el celular. Entonces, esos son los tipos que puso Jorge Macri al frente de la seguridad. Entonces, con ellos directamente no hablo. Pero sí a Jorge Macri, que es el jefe de gobierno, le dije, mira, loco, hay un puente peatonal en Congreso y 3 de febrero. La parte de la banda brava de River y dos tipos que tienen bares en la zona, que están ligados a la farándula, lo abrieron con amoladora. Hay ocho cámaras de seguridad, Raúl, en el lugar, ocho cámaras. ¿Y no vieron cuando cortaban con amoladora los parantes para abrir el portón? Pues ahí quieren armarse una especie de quiosquito narco ahí en ese lugar, porque como pasan todos los hinchas de River con los partidos, y los recitaron, entonces nos hacemos un quiosquito rasgo acá en el Terrapén de la Vida. Nadie vio nada. Sí, sí, conozco esa zona. Yo le avisé a todo el mundo. ¿Y sabés qué hacen ahora los chorros, Raúl? Como saben que el Terrapén está abierto, afanan un celular, afanan un bronce, se meten por ahí y corren a la estación de Núñez. Cuando llegan a la estación de Núñez, pum, impunidad. Ya está. Entonces, te pudre, te pudre porque vos, como te digo, le decís al comisario, le decís al inspector, le decís a todo el mundo, 35 de bola, entonces, ¿dónde están, viste? Tu informe daba cuenta justamente de que tanto Belgrano como Núñez son las zonas más complejas aquí de la capital, son zonas arrasadas por los robos de cables y bronces, ¿verdad? ¿Qué otras zonas son complicadas en ese sentido? Y fíjate, Raúl, fíjate que roban los cables de General Paz. Sí, sí, sí. En la avenida General Paz. Muchas veces la avenida General Paz está oscura. Nosotros publicamos en mi blog la foto de la General Paz oscura. No se puede creer, ¿entendés? Entonces, falta policía, loco, faltan ganas de laburar, falta compromiso, falta todo, Raúl. Raúl, van 20 años del mismo gobierno de Macrismo en la ciudad. 20 años, loco, es una generación completa. No le podés echar la culpa al kirchnerismo, te aclaro. Vos sabés que yo soy lo más lejano que existe del kirchnerismo. Sí, sí. Los he denunciado, los he atacado, no me caen bien. Pero hay que admitir que en la ciudad hace 20 años que están. Al principio, bueno, nos falta esto. O sea, después creemos la policía, después la metropolitana, después le dieron la federal, después no, necesitamos tribunales. Hoy tienen 40 juzgados, 40 fiscalías, 40 defensorías. Y no cambia, loco. ¿Sabés cuál es la única justicia que labura en la ciudad? La justicia nacional de instrucción, Raúl. La justicia nacional de instrucción sigue metiendo en cana a los tipos, ¿me entendés? Por ejemplo, metió en cana al tipo que mató al ingeniero Mariano Barbieri. Ahora, la justicia de la ciudad, loco, nada. Cero. La verdad que sí, coincido con eso. ¿Viste lo que te decía recién de gendarmería? O sea, entendeme, para que la gente lo entienda. Afanan acá en la ciudad. Cargan camionetas porque, Raúl, 2.000 millones de mangos, estamos hablando. No, no, no. Tengo ahora el número en la cabeza. Claramente es una industria. Pero creo que eran, creo que te digo, creo que eran como 30 toneladas. Mirá. O sea, eran dos camiones. Es tremendo. Salieron de la ciudad, no sé, fueron por General Paz, Panamericana, una cosa así. No los paró nadie, ni en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. De gendarmería los caza en Corrientes. ¿Iban a esa dónde? Iban a Puerto Iguazú. ¿Sabes por qué? Porque en Puerto Iguazú si pasaban, cruzan la triple frontera. Y en Paraguay, te imaginas que ya está. Sí, sí, eso es tierra de nadie. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este es Sinaloa, ¿entendés? Sí, 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 tal cual, tal cual. También está el tema de los cementerios, ¿no, Javier? Sí, pero las fuerzas locales parece que no pasa, loco, no camina. Te consultaba, también está el tema de este tipo de delincuencia en los cementerios, ¿no? También donde las placas y la maneja de flon, los recordatorios y cualquier tipo de metal. Porque vos tenés a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a una esposa, un hijo, enterrado en San Isidro, en Loma de Zamora, en Quilmes, en Morón, o bien acá en La Chacarita. Sí, sí, claro. Y resulta que los tipos te afanan, han afanado estatuas, Raúl. O sea, explícame cómo hacen para afanar una estatua y llevársela y que nadie los vea. Y aparte, que no me vengan con la estupidez de que es un robo de subsistencia, porque afanarse una estatua es toda una infraestructura. Entonces, creo que sobre todo lo que falta acá en la Ciudad de Buenos Aires, un poco en el conurbano también, porque el conurbano viste que está bañado en sangre, muerto todos los días, es de parte de la gente que gobierna un gesto de humildad, de ponerse a hablar y decir, bueno, vamos a tratar de solucionar las cosas. No puede ser como le pasa acá a Macri, que se nos escapan los presos. Detenemos, o sea, que se detiene a un delincuente por cada 100 delitos en promedio, ¿no? O sea, cometen 100 delitos y encima los delincuentes que le detienen se te escapan, loco. Javier, ¿y has tenido respuesta? Vos nos comentabas recién que habías enviado todo esto a... Hasta ahora cero. A Burrich y a Macri. ¿Tuviste alguna respondida? Cero. Hasta ahora cero. Entonces, por eso te digo que hace falta humildad. Y hay cosas que vos por ahí lo viste, si no te lo cuento, se lo cuento a la gente. El gobierno de la ciudad gastó mil millones de mangos, mil millones de pesos, en una campaña de gigantografías que dicen cosas tales como, aparece una chica muy bonita, rubia, en un cartel así gigante, y dice quiero caminar con el celu por la calle tranquila. Si la gente no lo vio en el afiche, visita a Javier Miglino, pone ahí en Google Javier Miglino, y va a ver que está la foto. Hay otro afiche que dice quiero caminar con mi perro tranquila por la calle. Y así. Entonces, yo te hago una pregunta, Raúl. ¿A quién le decís quiero...? O sea, se lo dice a Raúl, se lo dice a Javier Miglino, se lo dice a Jorge Macri, la chica del cartel, no se entiende. Eso que lo dice a Defendamos Buenos Aires, que lo haga una ONG, queremos, o que Raúl y Javier se pongan de acuerdo, bueno, queremos caminar tranquilos por la calle, pero que el propio gobierno le diga al propio gobierno, quiero caminar tranquilo. Sí, 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 es esto. Es lo más parecido a una burla. Sí, sí, hasta parece esquizofrénico también, viste. Claro. Bueno, esa es una buena interpretación que no se me había ocurrido. Es una cosa esquizofrénica. Entonces la gente se asusta porque dice, me están robando, ve el cartel en la calle y dice, se están burlando de mí. Entonces, ¿cómo te digo? La gente tiene cada vez más miedo. Y esto, esto ya es la frontera, ¿por qué? Quiero decir, el robo de bronce, de cobre, porque es afuera de casa. Ya lo próximo es entrar a casa. Exacto, exacto. ¿Comprendés? Así es. Javier, ha sido muy amable, como siempre, y desde ya te vamos a tener, te tenemos generalmente, y cada tanto nos contactamos, te tenemos en agenda por este y otros temas que tan interesantes son, y que pareciera por momentos que quedaran de lado, ¿no? Pero bueno, la gente lo sigue sufriendo, por eso ahí estamos atentos con vos. Che, un abrazo grande, gracias, porque ustedes, es cierto, ustedes siempre están del lado de la gente, vos, Gustavo, Tubio también, Matías, tu productor, un tipo fantástico, siempre con una paciencia de oro. Así que un abrazo grande para todos y estamos en contacto, querido. Por supuesto, te lo dejo mucho, como siempre, gran abrazo, Javier. Gran abrazo. Era el amigo Javier Migrino de Defendemos Buenos Aires. Bueno, contando un tema complejo. Bueno.